El chico no se mueve, no se mueve Y para la santa Esto parece feo, pero en realidad es lo más rico que puede existir Se llaman conchas negras y solamente existen en Perú Así que yo sé que no les provoca tanto, pero el día que lleguen a Perú, pruébenlo, por favor Después de un día agotado, unos besajitos Me estoy estudiando mucho No se negoan lo Senza drop, menos que no se segue Nice hupis No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no P Indonesian